Yo quiero vivir aquí en mi alma Toda mi alma, pero porque no fuego Y porque lloro por razón baila Y porque siempre lloro, no tengo nada pa' correr Y porque siempre lloro, no tengo nada pa' correr Y porque siempre lloro, no tengo nada pa' correr Y porque siempre lloro por razón baila